De corazón que ofrecero, canto de amor rinconero, para que chinguda la tierra, con nuestro amor verdadero. Mi reina, mi reina, desde el rincón marinero, mi reina, mi reina, de mi pueblo, me siento como la gloria, cuando canto y perdido. Eres mía y esperanza, de nuestros hijos y hermanos, mi reina, mi reina, mi reina, desde el rincón marinero. Mi reina, mi reina, mi reina, mi reina, mi reina, mi reina, me siento como la gloria, cuando canto y perdido. Hoy lo sabré, marinero, de esa forma la guerra, y te dice lo que quiero, montante de nuestra tierra, mi reina, mi reina, de este rincón marinero. ¡Bravo, bravo! ¡Vaya que esto me coro! ¡Vaya que esto me coro!